¡Chintamaniashram! ¡Guitaros del pulpo! ¡Están orgullosos en presentar! ¡Dragones! ¡Y calabozos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Con... ¡Ciamacundas! ¿Dónde sales? Y el tío Robin... ¡Hola! ¡Yo soy la maestra! ¡La maestra de calabozos de hoy! ¡Ciamacundas! ¡Don González! ¡Ah! ¿Y la aventura de hoy se llama? Ahorita vamos a... hacer el otro... el mapa que está atrás de este, ¿ok? ¿Pero cómo se llama la aventura? Los locos de... de... ¡Ciamacundas! ¡Los locos de Ciamacundas! No significa que tú te vuelvas loco, ¿eh? Ah... Shami, yo estoy locos desde hace muchos años... Mira, estos son mis animales que están por doquier... Menos mi... Menos mi cigüeña... Menos mi cigüeña que está aquí... para que... y este es para... para por si acaso alguien ataca por el cierre... ¡Ciamacundas! Ah, necesitamos un buen ángulo... Y este... A ver... ¡Listo! Ahí arriba... ¡Listo! ¡Vamos a ver! ¡Eso está bueno el ángulo! ¡Muy buen ángulo! Ok, Shami... Ah... Pásame el libro... Los libros... Sí... No se puede jugar... Tragagunes y gagudos y sin libros... Gracias... Ok... ¡Llama Cundas! Son personajes nuevos, ¿verdad? Sí... Entonces, ya vamos a hacer hojas de personajes... Sí... ¿Cuántos personajes tienes? Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... De estas siete hojas, ¿verdad? Ajá... ¿Dónde vas? ¡Aquí está conmigo! Pero... ¡Déjame que el perico ya se secó! ¡Ah! ¡Támonos! Porque el perico es el... El que ataca también... Todos los personajes son inmortales... Es buen modo... Pero siguen en nivel uno... ¿Ok? Todos son inmortales pero siguen en nivel uno... No... Ok... Yo estoy buscando hojas para que puedas... Hacerlos... ¡No! ¡Y saca! ¡Y saca! ¡No le saques! ¡No le saques! Mira, aquí hay hojas... ¡Aquí hay hojas! ¡Aquí hay hojas! ¡Ay! Estas no son hojas... ¡Estas son las hojas de personajes limpias! El oso es... Para... Mira, cada uno sirve para alguna cosa... Este va a ser mi despertador de... ¡Aaah! ¡Aaah! Ok... Y el será mi mascota... Porque así lo puedo montar como... Como caballo... Y... ¡Y el Lemur es! Ah, mira, aquí están los de... Five Nights at Freddy's... Ah, esos... Los... ¿Quieren ser los en la espalda? Espérate... ¿Atrás? Deja... Veo cuántos hay... Aquí está el chivo de Nanda... ¡Oh! Y nunca me quedó... Me quedó bien feo... A ver... Necesitamos hojas, wey... ¡Ah! Ya sé dónde... En la encuadrepaquia... ¡Dónde! ¡Qué bonito! ¡ze-ae-ae-ae! ¡Qué bonito te aborben en elчи! Te dejamos, te doy... T 여�alo... No 돼요... Te da mucho... Te da mucho... No sé, todo. Ay, esto está lleno No manches Aquí hay un cuaderno ¡Hagamos un cuaderno! Shep, shep Encontré un cuaderno para ser personal ¿Te arranco siete hojas? ¿Qué son las hojas? Mira, arrancamos estos Los que estos Mira aquí, pues, estos Bueno, ¿los vas a hacer ahí? No, con el otro Es que es que está bien arrugado A ver, pásame esas hojas para que las desarrugue Pero estos nunca los usamos Vamos a hacerlos mañana, ¿va? Sí, cuando quieras Es que estos son los de Farbán, esas queridas Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Mira, todas estas serían siete, ¿no? Oye, tenemos un chingo de personajes Sí Ahora siete dibujos de cada uno Ah, ya encontré el papel que es para personajes Estaba aquí De ánimo Bueno, ahorita lo ponemos ahí Desarrobalo, papá A ver Hay que darles la extra Yo te amo, te hijeras Te estoy Hola ¿Hola? Hello 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 Wow Wow ¿Hola? ¿Abue? Todo tu chico Pensé que eres manda Era, era el abue ¿Sí? Hay que hacer cinco personajes Siete 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 Bueno, una hoja para cada uno Y yo te los lleno, ¿va? La mamá y su changuito primero Ajá Los puedes hacer grandes si quieres Y yo uso el otro lado de la hoja para poner sus estatísticas No ¿Te gustan en una cajita nada más? No Ok ¿Y esta es la mamá? Así es mejor para tener más espacio para escribir lo que hay que escribir Ajá ¿Qué tú? ¿Cuántos años tienes? Siete Vas a poder escribir, ¿no? Sí Órale Ay, este va a ser el lobo entonces Porque yo hice una cabeza del lobo Mire, profe La niña haciendo tarea No, tío No, tío No, tío Ya te dije Ay, güey No que estamos pillando los regones Que a lo mejor Pero no me dices a mí cuánto hago, digamos Porque me pongo nerviosa Ay, no te pongo nerviosa No pasa nada Mientras tanto yo voy a sacar mi personaje Yo quiero un personaje también Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Vamos Lo que va a salir Lo que va a salir No me digas que va a ser un noinano Un dragón No No puedo ser un dragón No Este es el El